De esta manera cabe decir que el día de ayer me llamaron los miembros de Serenado para manifestarme que en la manzana de parte de Santa Rosa de Cartabio había manifestado que yo había dado una autorización bailable. Cabe decir que quiero hacer un descargo vía verbal de que nosotros somos respetuosos ante este trabajo. Tenemos una política de trabajo. Quien da las garantías inherentes al orden público es su prefecto provincial de Ascope. Cabe decir que yo no doy ninguna garantía inherente al orden público. Yo simplemente cumplo con ejecutar que si no se ha dado, llegar al lugar indicado para poder darle la clausura correspondiente. ¿Ustedes llegaron al lugar indicado? Claro, llegamos al lugar indicado. Cabe decir que con el apoyo de la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, levanté un acta, hice de conocimiento a la señora, que si ella percibía nuevamente en utilizar mi nombre, serían denunciadas. ¿Su nombre ha usado de forma como verbal? Verbal, porque yo documento no he visto. Documento no he visto. ¿Y cerraron el baile? Cerramos, se apagó la música, pero después llegamos a Tupé y tuve conocimiento que nuevamente comenzaron con la música. Cabe decir que aquí para poder frenar estos actos de actividades bailables que fomentan la violencia, hay muchos ya, hay muchos reportes. De este caso se tiene que trabajar de la mano dura, es por eso que es tonto trabajar con la mano con las autoridades. Ustedes dos cerraron, pero ha vuelto a funcionar ese baile. Sí, ha vuelto a funcionar. Cabe decir que también el pueblo debe involucrarse en este aspecto. Ellos dicen, no lo voy a hacer, pero ellos son los culpables de todos los acontecimientos lamentables que suceden. Pero parte de la población, bueno, está incómoda con la bulla que hace estos bailes. Claro. Porque prácticamente cierran la calle. Mire, les vuelvo a decir, el día de ayer yo me hice presente, yo hablé con la dueña a la que estaba organizando este evento, y sin embargo se rehusó a firmar el acta que yo levanté en esos momentos. No voy a firmar. ¿No era de edad también había en esos bailes? ¿Ah? Chicos, ¿no era de edad también hubo? No, no había nadie, estaba por comenzar todavía la... ¿Qué documentos tenía ella para hacer el baile? No tenía ningún documento. ¿Ningún documento? Ningún documento, por eso yo le digo, señora, si es cierto usted, ¿por qué utiliza mi nombre? Y si yo le he dado un permiso, muésteme el documento, ¿no? Entonces, no, yo en ningún momento he dicho nada, yo ni siquiera he mencionado su nombre, entonces yo he levantado el acta. Pues de esta manera, pues yo pido, invoco y sordo a los pobladores, de que pues tengan en este caso, en este aspecto, el énfasis para que estas violencias, estos sucesos, acontecimientos tristes, cesen, pero ellos también tienen que colaborar, pues señores. ¿Qué acción piensa usted ahora tomar? ¿Qué acción piensa usted ahora? Bueno, la acción que voy a tomar va a ser, pues, ya más drástica, pues, porque lamentablemente uno llega, al decir yo lo voy a hacer, vuelta, lo vuelven a hacer, prácticamente se ríen de las autoridades, se va a trabajar con mano dura, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!